Hace ocho años, estalló una roja. Era el plan de un grupo llamado Harps, para invadir naciones vecinas con tecnología de la tecnología de la tecnología. Y además había un resistencia con el sensor que detectó una señal anormal en su radar. Era una señal de la prueba de química avanzada que venía de los más profundos de las montañas de la Antártica. En la línea de alianza, concluyeron que la señal venía de una base secreta de Harps y diseñaron un plan de ataque. Al final, decidieron enviar un espectro de explosiones para llevar a cabo sus visiones. Y esto me interesa. Carga maldita sea, eres una basura, carga maldita sea, carga, 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 carga. ¿Cómo se juega? Hola, Miguel. Oye. Espera. Hola, Miguel. ¿Leo, no? Hola, soy Silvia. Soy el analizador de datos de la alianza. Me pongren en su con... Me pongren contigo contacto por esta radio. No la apagues. Es bastante perspectiva. Cada vez me dan menos respuestas. Vea, ya te importa. Editos. Editos. Voy a pausarlo porque el video... Lo arreglo, pero prefiero esta, creo. Supongo. Espera, Leo. Vamos a quitar eso del camino. Vale. Si no me equivoco hay que colocar una granada. Ponemos esta. Uno. Dos. Tres. Corre. Por lo menos funciona. La batalla está cerrada. Vamos, adelante. ¡Oh, señor Manfón! ¡Puta! ¡Wow! ¡Es el Amorza Gigante! Parece que está vigilando la puerta. Mira la marca del arca, es uno de ellos. Creo que se ha visto de cerca. No me la diga. Hay que esquivar aquí. Y ataco. Un buen trabajo, Leo. Aprendes rápido, fantástico. Ya, 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 cállate. Leo, me queda poco. ¡Wow! Lo he tenido de súper fácil. Tengo que colocar esto ahí. Y se puede más. ¿Cómo que rayos me mató? Ya. Otra vez. Otra vez. Hasta acá no juego este juego. Me hizo mucho daño. Hay que esperar porque tiene que atacar porque me aplasta, ¿cierto? es el míos? O sea. Y ahora hay que atacar. O sea, ya, ya, ganamos. Te lo matamos, ¿no? Si lo matamos, ya eres mejor que lo que he pensado, te has deshecho de ese gigante un momento. Desde la conquista del mundo con este hacker deben ser un ingenuo. Exacto, esa es la configuración que necesitas. Así se habla, jajajaja. Y le dejo una carta. Y ya entramos al juego. Juego, 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 bla, 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 bla bla. Si lo se, si lo se, ya, 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 ya. Episodio de imperio del mal. Bacán, cierto. Cuantos episodios son, se me olvidó. Bienvenido, esto es el menú principal Donde eras casi todas las cosas Hay un botón Que por donde deberías empezar Ahora te lo digo, primero Ya, si ya lo recuerdo Estos niveles parece que son fáciles, ¿cierto? Muy fácil Lo digo Estamos en nivel 1, ojalá que lo ganemos Un soldado de Hackers Matamos dos parece Ojo, ojo Matamos a otro Y los matamos Superamos a nivel 1 Y lo superamos Lo superamos Terminados, ya Wow, me gané el casco Tengo más porquería de carlos El casco nivel 1 Si no, no son los cascos tan poderes Vamos con el segundo nivel Y terminamos este video Mira, este es un poco más difícil Lo mismo es el que Tiene uno normal y un escudo Y un disparo Y un disparo Lo disparo No se murió, que carajo Así que eres tú ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Ya nos pasamos Ya nos pasamos porque no tengo tiempo para nada Sube el nivel Yupi, equipar Y ya Cogetero las piezas La tienda Bla, bla Agarro esto Si, toco aquí Cargando Mira, tengo 3 Reveal Mucho oro 200 de oro Y nos vamos al inicio Este nivel es un poco más difícil Porque la primera vez Que lo luché contra él Me mataron Un piquín Es una criatura Artificial Artificial Pero Es tan adorable Tienes razón Un muy adorable Pero malvada Y le hice daño Toco las piezas Que voy a buscar Que Es que este ataque Es muy molesto Estoy aquí Casi me mata Me resú Perdón Tengo que quedarse quieto Eso Estoy pronto Estoy rotando Chiquillos Este es el ataque especial Y aquí Lo vamos a matar Con las granadas Ya ganamos Y va Ganamos Like 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 Definitivamente like Ya Solo 12 minutos Corre 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 Que antes Que se me corte el video ¿Cómo que no gané? Te lo traen enemigo Con Con el segundo arma Ya Cortamos el video Creo que esta es una despedida ¿Cierto? Si Me están pidiendo Obligatoriamente ir a la tienda Pero no quiero Si Aquí Ya lo conozco Escombra Aquí El te vende armas Una nueva arma Está disponible Pero Nos vamos a ver Eso en otro asunto Adiós